bienvenidos a los resultados de costa rica 21 de septiembre del 2022 primer premio 61 segundo premio 30 tercer premio 60 ¿quieres ser el próximo en ganar? pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo felicitaciones a todos los ganadores a continuación videos con resultados anteriores ¡Gracias!